Vengo de prestar mis servicios durante un año completo en la Secretaría de Planeación y ahora pasé a la Secretaría de Gobierno. Básicamente las funciones de la Secretaría de Gobierno y del Secretario de Gobierno es velar por la seguridad del municipio, velar por la recuperación y por la conservación del espacio público. Esas son básicamente las funciones más primordiales que tiene esta dependencia. Fortalecer las instituciones, básicamente las instituciones de policía, fortalecer la seguridad ciudadana, capacitar a los representantes de las diferentes comunidades como son las Juntas de Acción Comunal en temas muy importantes para que cooperen con la seguridad de nuestro municipio. Es un trabajo arduo el cual tenemos nosotros que llevar a cabo este año. Ya se logró conseguir las 10 motocicletas para fortalecer el pie de fuerza de nuestra policía municipal. Viene el proyecto de las 21 cámaras que fueron ya aprobadas para el municipio de Pradera. Vamos a implementar una seguridad con medios tecnológicos como son circuitos cerrados de televisión donde vamos a tener personal permanentemente durante las 24 horas prestando de servicio de monitoreo. Vamos a iniciar las conversaciones con el comandante de la policía Valle para el incremento del pie de fuerza de policía de vigilancia donde realmente necesitamos reactivar los cuadrantes en este municipio. Con el comandante de estación de policía Pradera ya tocamos el tema de los cuadrantes. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros llevar a cabo. Nos corresponde gestionar ante la policía departamental y nacional para que nos incrementen ese pie de fuerza que tanto necesitamos. Ya tenemos vehículos, sabemos que el personal que tenemos, el pie de fuerza que tenemos en este momentico para responderle a la comunidad pradereña con la seguridad y la reacción que se requiere de manera inmediata cuando algún ciudadano haga una llamada de auxilio. Necesitamos pie de fuerza porque realmente ya tenemos vehículos pero nos hace falta pie de fuerza. ¡Gracias!